El actor del siglo de oro tenía que enfrentar un montón de dificultades de supervivencia y de atención por parte del público, porque en los corrales, de repente, en mitad de una representación había un combate, de repente había dos mosqueteros que se batían a espada. O, por ejemplo, en el Teatro Rojas de Toledo, que anteriormente era el mercado de la fruta, ya en el mercado de la fruta los actores representaban compitiendo en voz con los pregoneros de la fruta. Con eso está dicho todo. Entonces, el actor del teatro clásico del siglo de oro es un verdadero monstruo, es un superviviente, es el que ha creado el estilo, el estilo de representación que ha pervivido y que es la herencia de nuestros actores en el XVIII, en el XIX e incluso en el XX, cuando llega el cine y tal, todo esto se transforma, pero la esencia está ahí, el espíritu está ahí. Incluso a Argentina fueron estas influencias que allí hay tres escuelas, dicen, herederos del teatro del siglo de oro español, herederos de ese estilo, herederos del teatro italiano y herederos de la forma y de la gestualidad y de los contenidos del teatro de los actores judíos que eran actores y vivían en Argentina. El teatro del siglo de oro español es el actor del siglo de oro español.